Cantinerini 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 Que yo soy Nini El Paganini Cantinerini Que yo soy Nini El Paganini Ay Oye Carmanini Como le parecine el platanini Es que si no pasa Nini Entonces ahí viene la bolini Se los lleva para la lagrini Si le da Fiegrini Compañerini Y a mi aquella morenini Esta que esta tan buenini Que venga y se siente aquí ni Y el gemelini Veinte nini Dígale a la meserini Que traiga mas licorini Que sabrosini Que va a estar la farrandini Yo estoy muy amañadini Porque hay muy buena platini Y mañanini Calma al mosto el guayabini Con caldini de gallini Y yo seré el Paganini Cantinerini Silpa traguini Que yo soy Nini El Paganini Cantinerini Silpa traguini Que yo soy Nini El Paganini Ay Nini El lleno de un vermini Morenini Así fue Nini La roso Nini Cantinerini Cantinerini Silpa traguini Que yo soy Nini El Paganini Cantinerini Si va a Tragini Que yo soy Nini El Paganini